Muy buenas a todos chavales, aquí estamos con otro vídeo más en Counter Strike y estamos en Italy A ver si el ruso este se cae un poquito Vale, pues estamos en Italy, que es un mapa bastante difícil de que salga Creo que es la primera vez o la segunda que lo juego Y bueno, vamos a ver que tal es este mapa Pero bueno, lo dicho, continuamos viendo los mapas que hay en Counter Strike, en competitivo Bueno, hay unos cuantos para competitivo, pero puedes poner todos los mapas en general y eso es lo que estoy haciendo Eh, bueno, hello Hay mucho ruido, este tío creo que lo voy a mutear Es que parece un niño rata de esos buenos Vale, vamos A ver dónde va esta gente Bueno, Italy es otro mapa ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? También nos saco los polis Ah, vale, coño, que estos rehenes Vale, esto es rehenes, chicos No me acordaba de que esto era de rehenes Así que vamos a esperar aquí a la peña Vamos a esperarle No sé si vendrá por la otra parte Me la estoy jugando Ahí está Ok No he podido hacer gran cosa Pero bueno, bien, bien está Me he cargado a uno, por lo menos Estaba uno contra tres Y estaba un poco jodido el asunto Pero bueno Creo que voy a hacer eco No, no voy a No voy a hacer eco, no voy a hacer eco Si no, sí que estamos jodidos Me voy a meterme también Vale, a ver Tenemos que defender Somos terroristas A ver dónde están Otro niño, chaval Otro niño, rata ¿Pero esto qué le pasa? Vale, aquí hay uno Y el otro está en la otra parte Está bastante lejos Quiero que vienen a por este A este lo voy a mutear ya Sorry Vale Vale ¡Ole! ¡Ole! Y he tenido un pequeño lag, eh No sé si lo habréis notado vosotros Pero yo sí Yo sí que he notado ese puto lag Vale De momento bien la partida De momento voy 5-1 Este mapa es uno de los que también En mi infancia lo he jugado muchísimo Junto a la Saul Y milicia y demás Aunque la milicia ahora está tan Tan cambiada Que ni la reconozco La verdad Pero Creo que voy a quedarme en esta posición Junto al morado Creo que ha sido una buena Aunque Ya me conocerán dónde estamos Hay mucho ruido de fondo Me quedan dos por mutear Y no los quiero mutear No No me ha dado tiempo a cambiar de arma Tiene muy pocas balas la M4 Y entonces Es el problema que tiene Bueno, pocas, ¿no? La verdad es que he tardado mucho en matarle Con muchísimas balas Lo tenía tan de cerca Que no le metió con mucha precisión Ahí está El morado también Parece que se está enterando Del panorama Ahí está Bien jugado ahí Y vale De momento bien, bien Pues lo dicho Este mapa La verdad es que me encanta Me encanta Es uno de los mapas que Como he dicho antes Que me encantan De cuando jugué En mi infancia al Counter Strike Y Y guau No sé si lo jugaré demasiado Solo por el hecho de que Se necesita demasiado tiempo Para entrar en este mapa Y Y bueno La Soul Y la Office Por ejemplo Creo que tardan menos En encontrar mapa Que este Me parece No lo sé muy bien ahora Pero ya os digo que Este mapa Se tarda demasiado en encontrar Y la verdad es que Lo tenía puesto Con otros mapas Como Scobestone Y Overpass Y cosas así Y aún así me ha puesto Este mapa Me he quedado un poco Sorprendido Por eso Simplemente porque No 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 tío A la cabeza De verdad ¿Para qué me agacho? ¿Para qué? Error mío ahí Vamos Naranja Bueno Está contra 5 No puede hacer gran cosa Si se carga alguno Y se saca el cuchillo Ay Dios mío ¿Por qué me pone con esta gente? Vale Vamos a ver Aunque también En Militia Que espero que me toque No me van a tocar aquí Mucho A ver Un segundo Vale Estaba mirando una cosilla Vamos a ver Voy a poner esto ¿Qué le pasa a este niño? Lo voy a mutear también ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa a este niño? ¡A alуст, pronto! ¡A a la cabeza! Ah, qué mal Dios, qué cojones Es que me toca mutearles Me ha sido crío en este mapa Vale, vamos a ver Este mapa lo tengo que ganar yo Así que me tengo que sacar aquí El pene, vamos a ver Aunque así poco voy a hacer Tardando tanto en salir, pero bueno A ver por dónde van Bien, el verde está defendiendo a aquel Aquí se acaban de cargar a Oh, no tenía nada que hacer Tenía una escopeta, estaba Creo que a 14 de vida o así No podía hacer gran cosa A ver si el verde puede interceptarlo Va a ir por el otro lado, amigo ¿O no? Pero el otro sí Queda uno Vamos a ver Ahí está, bien Bien, 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 bien Bueno Este mapilla de momento está guay O sea, me gusta La verdad que no han cambiado demasiado el mapa Adecuando lo jugaba yo antes Vamos a meter este aquí Vamos a dejarnos un poquito de pasta Y vamos a darle caña Vamos a ir por esta parte del mapa Para que lo veáis un poquito Aquí está el mercado Buah, mítico el mercado aquí Menudas Menudas se liaban aquí Limp vídeo ¡En fin! ¡Saludas! Es Es ăng Oh, shit. ¿Cómo le da? ¿Con la puta AK? Así. Sí, de vida. Estaba jodidísimo. Pues nos van ganando en ronda de momento. A ver cómo podemos remontar esto. La cámara me imagino que funcionará bien. Creo que le queda poca batería. Así que no sé si luego se apagará o qué. Pero bueno, no sé si me dará cuenta. Vale, así que vamos a... ¿A que me meto una escopeta? Vamos a ver. Oh, le dan todo el pechaco. ¿Cuánto le he quitado? Solo 22. Joder. A ver qué hace aquí el compañero. Y muere. Bueno. Creo que voy a hacer eco, ¿eh? Me voy a pillar una pistólica de estas que estoy más cómodo que con la Glock, la verdad. Y voy a empezar a hacer eco y a ver si me puedo pillar una VP o bien equipado y demás. Y a ver si con eso hago algo. Y puedo remontar. Me voy a quedar en alguna esquinica. En plan, cabrón. Aquí se supone que llego. Antes que ellos. ¿Sí? Dime. Vale, vale, Nacho. Vale. Nada, hasta luego. ¡Uf! Una VP rica. Bueno, esa llamada. Que... Que esto se pensaba que me iba a matar. Espérate, espérate. ¡Ja, ja! ¡Dios mío, tío! Es que lo que no pasa aquí, tío. Madre mía. Bueno, una llamada inesperada del trabajo. Así que la he tenido que coger. Pero, ¡guau! A ese tiempo lo he cargado. ¡Oh, no me lo puedo creer! Ah, este Ren está aquí. ¡Guau! Desde aquí, desde la Franco. Con la VP, tío. ¡Qué mítico! No me acordaba de este sitio. Tengo que venir aquí. Increíble. ¡Qué recuerdos me trae este puto mapa! De verdad, ¿eh? ¡Qué recuerdos! Pues siete, tres. Pero bueno, voy de momento haciendo eco. ¡Joder, qué pesado con...! Al final es que lo voy a tirar por pesado. Pero bueno, a ver. Creo que voy a seguir haciendo eco. Voy a pillarme la pistolita. Ahí está. Voy a pillarme también esto. Por si no, luego voy a ir sobrado de pasta y tampoco me renta. ¿Qué hace? ¿Qué hace el tonto este, tío? ¿Tan tontos, tío? Oh, mítico también aquí. ¡Qué fuá! Impresionante. Lo que pasa es que aquí, en mi época, cuando jugábamos a este mapa, habíamos muchísimos jugadores, no cinco contra cinco. Entonces esto se plagaba. Ya sea por este lado o por el otro. Bien. Escuchad, si me pillo un arma, tampoco hubiera hasta nada mal. Cago en la mar. Voy a pillar la WP ya. ¿Para qué esperar? Por aquí se puede subir, si no. ¡Oh, no! Creo que sí que se puede, pero no voy a perder el tiempo con ello. Y el otro Ren está aquí, ¿no? Ahí está el otro Ren. Buah, mítico esta posición. Es mítico. Vamos a ver. ¡Pam! Madre mía. Tío, ¿qué pasa? ¿Dónde está la peña? 10, 13, 10. Va el otro. Lo están petando. Vale, me voy a ir yo ahora por la parte derecha. Parece que los polis quieren ir más por ahí, por aquella parte. Voy a ir sin parar. A ver si puedo lusear y cubrir la esquina. Bien. Vamos, si estos me dejan... Es que le voy a meter un pichillazo a uno. ¡Toma! Que le he dado y todo. ¡Toma! Quería que era él, pero lo he dejado yo ahí mal. ¡Joder! ¿Y ese cómo subía ahí arriba? El naranja. A ver, ¿dónde está el naranja? Ahí está. Sí, sí, tú haces ruido. Qué tonto es. Lo tenía fácil. Y bueno, ya ha tenido suerte y... ¡Ay, que se mata! ¡Es mi AWP! Drop me, please. Es mi AWP, cabrón. Ya tengo más pasta que ellos. Vamos a ir con la AWP. Voy a cubrir yo aquí. Vamos a ver. A ver si cambian de táctica. No sé, porque les estamos remontando. Si siguen yendo por allá, no van a llegar a ningún lado. Entonces deberían de ir por aquí. Y yo cogerlos. Pero parece que no, ¿eh? No quieren. ¿Ya está? Madre mía. ¿Cómo les estoy carleando a esta gente? ¡Ay! Vale, va. Pillan una pistolita también. Ahí está. Esta vez voy a ir por la parte derecha. que parece que no aprende esta gente y quiere seguir intentando entrar por la parte derecha nuestra. Ahí está. ¡Hala! Ya está callado. ¿Dónde estaba? Me pillé un par de granaditas. Desde aquí, desde aquí, desde aquí. Hostia, creo que ya... Oh, sí. Joder, ahora que me estaba ahí cogiendo con el frango. Bueno. Vamos con la segunda parte de la partida, ¿eh? Uf. Está siendo empatadilla. O sea que... Vale, vamos a ir... No sé con qué ir. Creo que voy a ir con esto. Vale. Vale. Deploying the coin. Vamos. ¡Dinerito! ¡Dinerito! Yes. Vale. Pues parece que vamos a remontar bastante fácil. A ver. Creo que voy a seguir con la 5-7 que me mola bastante. Además que si me pillo esta... Bueno, sí que venía bien equipado. Pero quiero ir a... 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 Como os he dicho que he tardado en subir vídeo de Counter Strike en los últimos... En la última semana. En las últimas semanas. Es por el simple hecho de que no he estado jugando. ¡Hostia, tú! Me he cargado uno que no sé cómo coño ha llegado ahí tan rápido. Habrá ido por dentro, imagino. Y... Pero no sé. ¿Dónde están mis compañeros? A ver. ¡Hostia, campear en esta casa también no es mala idea! Pero claro, depende si quieren ir a este o al otro. Lo suyo es esparcirse si vas en equipo. Pero claro, como vas con guiris y todo el rollo, pues... Al final... Tienes que hacer más o menos lo que te dé la gana. Ha enseñado su M4 ahí buena. Vale, ahora sí que tengo pasta. Así que vamos a ir a tope. No quiero gastarme demasiado. A ver si... ¿A qué coño? Aquí... Todo o nada. Aquí con mi USP ahí rica. Me quita las skins. Me molan más así. No sé por qué. Como me dé, le meto un francazo. Pero así, tal cual. Ah, pues estaba campeado, eh. Ahí en ese rincón. ¿Qué hijo de puta? Madre mía. Madre mía. Escuchar, está grabado. Está grabado. Cómo le he pegado ese tiro. Madre mía. Increíble. Eso me lo guardo para luego mejores momentos. Hostia tú. Increíble. Vale, vamos a ver. Aún así he perdido la puta AVP y eso es una putada. ¿Ese arma cuál es? Joder. Vale, la pillo yo esta. Voy a ir yo por la parte izquierda ahora. De antiterrorista. A ver qué tal por esta parte del mapa. Madre mía, esas escaleras aquí también. Madre mía. Es que me trae tantos recuerdos este mapa. Va a salir por aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Gilipollas. Estoy contra tres. Flipa. Am I bringing out Me he hecho la puta ronda Uno contra tres chavales Uff Venga, 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 venga De puta madre No está nada mal No está nada mal Vale, va Once, ocho Vamos Diecinueve, once me estoy haciendo Bueno, no está mal Vamos a ir Vamos a ir por aquí Pues yo sería ir juntos Agregos, atacado un compañero De puta madre No, he fallado eso, loco Va, hombre En serio me ha quitado 30 de 30 dólares Por pegarle al rein con Con la puta granada Y tío, qué pesado este, tío Bueno Doce, ocho Espero que os esté gustando la partida Porque a mí hay algunos trocitos Que he hecho una kill Que digo O sea que Yo creo que está bien Y este mapa también es Muy diferente a A los que hemos visto Hasta ahora Asoma Tío, ¿por qué se mueve? No De verdad ¿Qué coño me he pasado? Tres tiros o así fáciles Que he fallado Tío Qué mal Venga, 12-9 igualmente Va Esto se gana Esto se gana easy Continuamos con la WP Qué gilipollas, tío Es que la guía al final No le va a cargar Vamos a ver Aquí quiero vengarme Quiero Hostia Ahí se le ha arreglado la espalda He hecho un masajito De los que son ricos, ricos Y ya Seguimos ¡No! ¡No, tío! ¡Que he fallado eso! ¡Oh! ¡Oh, Dios! No me lo puedo creer 12-10 No podemos perder esto No puedo pillar nada Voy a pillar un poquillo de escudo Vale, va Hostia, y algo que no mal Que recuerdo Es que antes habían escudos antidisturbio, creo Y lo han quitado No, eso Eso me suena, ¿no? Eso creo que habían aquí antes En el Counter Strike ¡Lol! Me ha quitado la UEP ¡Oh, Dios! Eso no me lo esperaba A ver, es normal que me quite la UEP Pero estos inútiles No me esperaba que la cogieran Y a hacer lo que ha hecho O sea, colocarse ahí En plan... Bien A ver qué es lo que hacen aquí mis compis ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer? Lo que van a hacer es morir ¡Dios! Es que solo hay que ver la puta El puto avatar Que tiene este tío ¿Qué tonto es el chaval? O sea, es que son todos niños rata Sí, la voz que tenían Eran de niños rata O sea Pero bueno No lo están haciendo mal del todo Por lo menos ahora mismo En esta ronda Se están defendiendo No puedo... No puedo... No puedo parar de mirar A ese puto perro, tío Pobre tío No puedo... ¿No sabe escuchar o qué? ¿Tiene el sonido quitado? O está con música Y no lo ha escuchado No sé No tiene sentido Lo que ha hecho No tiene ningún puto sentido Venga Vamos a meterle caña Pero de la buena Me tendrían que pillar la 5-7 Creía que estaba de terror No sé por qué Me pillaba esta Cuando estoy de terror Suelo pillarme esta Cuando estoy de... Malgasta Malgasta Como le sobra A la puta M4 ¡Gracias! No, el humo, el humo, el humo Te va a ayudar el humo Nada, se va a ir por el otro lado Aunque está contra 3 Corre, corre, corre Dios Segundo intento Ese bien Y el otro le va a venir de cara ahora Nada, la ha campeado La ha cagado, tío Ahí está Bien Oh El otro El que ha dado la vuelta Por el otro lado Es el que le ha matado ¡Ah, Dios mío! A ese le tengo que quitar yo la franco Hombre 12-12, ¿en serio? Minedos son normales Sorry, sorry Sorry, sorry Oh, Dios Tiene que haberme metido a por el rehen y ao Hostia Tanto Aunque era fácil cargármelo Pero lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Tengo que reconocerlo Ahí Ahí ¿Cuándo? Todo el mejor Tengo que ver Tengo que ver Qué bueno Vale, 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 vale 13-12 Y ahora Creo que voy a hacer un pelín de eco En plan, así Y ya está, ni bombas ni nada Así luego me llega para UB Y pongando Nos ponemos en En la peor situación Nos ponemos en 13-13 Y yo con pasta Pero qué cojones, qué paquete Bien Vamos No llego, no llego Vale, va Vale, seguimos 14-12 En la peor situación 14-13 Y yo sigo con pasta O sea que Creo que aún voy a A ahorrar Para así Digamos en la última ronda Que nos podemos Hostia, me ha dado esta mierda Pues bueno Aunque creo que Me fío más de esta No soy mucho de esta arma Vale, vamos a ir Y ya está No llego ¡Galmí! ¡Galmí! Vale. 15-12. Yo creo que está bien de puta madre. En el peor de los casos, 15-13 y yo con pasta. O sea que, no sé si jugármela y con AWP. Yo creo que me da para dos rondas. Así que sí. Sí. Me voy a dejar así. Vale. Vamos a ver. Me está saliendo bien el rush que hago por medio. Bueno, por medio. Por aquí, por la parte derecha, medio. ¡Uh! Así que vamos a intentar hacerlo. ¡Olé! Aquí hay uno que siempre se pone. Parece que ha cambiado de idea. Vale. ¿La ha cogido? Perfecto. Me voy yo por el otro, por si acaso a este lo cogen por ahí. Bien. GG. Bueno, y subo a Elite Plata otra vez, que había bajado. Y una cajita de Chroma 3. Perfecto. Y nada, espero que os haya gustado este mapa de la Italy, que la verdad que me encanta. Es uno de los mapas favoritos de mi infancia. Y bueno, Elite Plata subiendo, bueno, la serie esta de que os enseñe los mapas. Y espero que os esté gustando. Y sin más, a ver si puedo subirlos continuamente y no hay ningún corte, como en la última semana. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nos vemos. ¡Chao!